Los mosquitos suelen ser vegetarianos. Prefieren beber jugo de frutas, néctar y ligamasa. Solo una hembra con huevos fecundados picará a los humanos en busca de los nutrientes de la sangre para sus huevos en desarrollo. Si bebe sangre de una persona infectada con malaria, ella también se infectará. La pequeña gota de sangre que llena el estómago del insecto está repleta de parásitos de malaria. La forma del parásito que es mortal dentro del ser humano no es capaz de sobrevivir en el estómago del mosquito y se digiere lentamente junto con el resto de la sangre con la que se alimentó. Sin embargo, cuando estaban en el hospedero humano, algunos de los parásitos se habían convertido en un tipo celular diferente, uno que es sexual, pero que permanece inactivo. La determinación del sexo en estos parásitos se activa cuando la sangre tibia que está dentro del estómago del mosquito comienza a enfriarse. La forma femenina del parásito madura en un óvulo. La fórmula masculina tarda un poco más en madurar en esperma. Este espermatozoide es de una comida previa. La célula fertilizada puede desplazarse y comienza a explorar su nuevo entorno. Migra a la capa exterior del estómago del mosquito antes de transformarse en un quiste. Cada quiste produce miles de parásitos delgados y diminutos que buscan e infestan las glándulas salivales del mosquito. La próxima vez que este mosquito pique a una víctima, el parásito de la malaria se la ha transportado en la saliva e infectará a otro humano. Este año, el 10% de las personas en la tierra padecerán de malaria. La mayoría de las personas que muere a causa de esta enfermedad son mujeres embarazadas y niños menores de 5 años.